Perfecto. Bueno, pues primero de todo, buenas tardes o buenos días a todos y a todas las participantes y también a la ponente que tenemos hoy con nosotros y con nosotras. Este seminario, como sabéis, este seminario online se marca en nuestro proyecto Voces de la Sociedad Civil para una Democracia Más Sustentable que el objetivo de este proyecto siempre ha sido lograr un intercambio de conocimientos y de perspectivas entre actores de la sociedad civil tanto europea como latinoamericana. Y entonces para ello pues hemos desarrollado todos estos ciclos de seminarios y en concreto este se titula Inestabilidad Política, consecuencias inmediatas y nos acompañarán, bueno, nos acompaña hoy María Fernanda Poveda que ha participado en el proyecto Voces con una contribución y también pues queremos recordar que todas las personas que estén aquí podéis tomar parte de este encuentro haciendo preguntas, reflexiones, lo que sea a medida que vamos pues adentrándonos en el tema y bueno, un poco la estructura del seminario va a ser que María Fernanda hablará durante 20-25 minutos y luego posteriormente se abrirá un espacio donde podemos compartir lo que he dicho antes, ideas, preguntas, reflexiones, lo que sea. Y bueno, como sabéis en el cartel había otra ponente que había decidido mantener el anonimato pero no se ha podido conectar entonces solo estará hoy con nosotras María Fernanda Poveda que voy a presentarla actualmente es abogada en libre ejercicio en Carlos Poveda Consultores Jurídicos y abogada externa de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos y la contribución que ha hecho para nuestro proyecto Voces se titula el denominado Conflicto Armado Interno en Ecuador Crisis en la mitad del mundo así que bueno, María Fernanda cuando quieras pues vamos a empezar Muchísimas gracias Carmen por esta oportunidad también quiero celebrar la iniciativa que ha tenido FIBGAR a través de sus proyectos específicamente Voces para darnos esta apertura necesaria a los actores de la sociedad civil y mucho más cuando estamos inmiscuidos en estos temas de conversación diaria de discusión también diaria No sé si es que tú me indicas por favor me permites compartir pantalla para iniciar con mi exposición Sí, ¿no puedes ahora? Déjame Si me confirmas por favor Sí, estoy bien No tienes la opción de compartir la pantalla En este momento estoy reproduciendo pero no sé si es que Vale, pues entonces esperamos un segundo Creo que a mí la prueba ahora Ahora seguro que sí Perfecto Muy bien Sí, en efecto como habías manifestado creo que tiene bastante valor simbólico el tema que yo escogí para desarrollar quiero empezar indicando el por qué Yo lo he denominado crisis en la mitad del mundo Muchas personas conocen que nuestro país está ubicado en la línea ecuatorial y tenemos muchas ventajas, diversidad por la posición geográfica en la que tenemos Aproximadamente tenemos 17 millones de habitantes así como 256 mil kilómetros cuadrados aproximadamente de territorio ¿Por qué esto es llamativo y por qué esto es importante? Y es el inicio de mi artículo Porque somos un espacio tan reducido en el mundo Sin embargo, por todos los conflictos que se han dado últimamente hemos sido también el foco de muchas discusiones Últimamente, durante este último periodo también hemos sido titulares en todas las prensas, en varios idiomas respecto de lo que se viene dando en el Ecuador que es principalmente olas de violencia indiscriminadas malos procesos que han decantado en una crisis judicial también bastante importante así como el denominado conflicto armado interno que fue declarado por nuestro presidente hace algunos meses atrás Para hacer una línea cronológica de tiempo creo que es importante establecer dos elementos fundamentales El primero que decanta a partir del 8 de enero del 2024 en el que a través del decreto ejecutivo 110 del presidente de la república, Daniel Novoa declara un estado de excepción por grave conmoción interna Esto se deriva a través del conflicto que se llevaba en los centros de privación de libertad foco de muchísimos conflictos denominados o anclados inclusive con el crimen organizado, con el tráfico de armas con conflictos relacionados a droga y de esta violencia a la cual yo me había referido Posterior a ello, y esto fue noticia mundial imagino que tú también conoces y todas las personas que se han conectado tienen alguna idea relativa de lo que sucedió el 9 de enero del 2024 un grupo de personas armadas ingresaron a un canal de televisión justo en una franja horaria muy importante en nuestro país en el cual se desarrollan varias noticias Esto fue denominado como la toma de TC Televisión que es el nombre que tiene este canal A partir de este hecho esto es 9 de enero del 2024 se empezaron a radicalizar las decisiones por parte del gobierno Entonces, estas decisiones la primera crítica que yo realizo en mi artículo es que no son ni preventivas ni a largo plazo sino que simplemente son reacciones que se dieron en ese momento El momento en el que el gobierno decide declarar un conflicto armado interno en este decreto ejecutivo toma como base fundamental para esto el derecho internacional humanitario Y el derecho internacional humanitario tiene rasgos y características específicas Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si el Estado o el gobierno tomó como eje fundamental para emitir este decreto se deben seguir los lineamientos del derecho internacional humanitario Primero, no podemos decir simplemente es un conflicto armado interno El derecho internacional humanitario considera varios tipos de conflictos armados Entre estos tenemos el conflicto armado internacional el conflicto armado interno o no internacional y el conflicto armado interno internacionalizado Entonces, el primer punto que se debía hacer o especificar es qué tipo de conflicto se estaba llevando a cabo en el Ecuador ¿Por qué? Porque estos conflictos nos llevan a aplicar determinados principios y características específicas en virtud de las Convenciones de Ginebra Particularmente cuando se habla de un conflicto armado interno estamos diciendo de que son enfrentamientos armados que tienen lugar dentro del territorio de un Estado determinado entre sean las Fuerzas Armadas Regulares y grupos insurrectos o grupos armados ¿Por qué se caracterizan? Porque las partes enfrentadas cuando se trata de Fuerzas Armadas Regulares y grupos armados irregulares tienen un estatus jurídico distinto, diverso Ahora, a esto hay que ser o agregar ciertas preguntas en específico Primero, ¿cuál es el mando responsable? En el Ecuador no se ha determinado cuál es el mando responsable Más bien lo que se ha hecho es una segregación de distintos grupos criminales los cuales podrían estar participando dentro de todo esto La segunda pregunta interrogante que yo me realizaba era ¿Cuáles son las operaciones sostenidas y concertadas? Porque si bien es cierto eran titular de todos los días violencia, asesinatos sin embargo no existe un fundamento jurídico que me pueda decir cuál es la operación sostenida El siguiente cuestionamiento que yo me realizaba era ¿Qué parte del territorio ha sido controlada? Esto se da de manera esporádica en ciertos lugares ¿Cómo define el gobierno al estatus jurídico diverso de los grupos de delincuencia organizada? Más adelante yo ya definiré o estableceré cuáles son las distintas bandas criminales que fueron denominadas en este decreto ejecutivo pero sin embargo eso no quiere decir que el gobierno ha determinado cuál es este estatus jurídico necesario para aplicar el derecho internacional humanitario Ahora si es que ya hablamos de un conflicto armado interno y de que este es el fundamento para todas las acciones que se están dando en nuestro país a través de una decisión gubernamental son tres ejes importantes los cuales se pueden observar primero ¿Cuáles son los principios aplicables que controla y regula el derecho internacional humanitario? Segundo ¿Cuáles son las partes que intervienen? Y tercero el respeto inminente de los derechos humanos El primer eje de estudio serían los principios conocemos que el trato humanitario es darle esa característica a la persona de ser un ser humano es sencillo ¿Por qué? Porque el hecho de que cometas delitos de que te hayas inmiscuido en algún tipo de carácter conflictivo no quiere decir que tú pierdes esa humanidad que es innata Segundo la igualdad la igualdad visto como dos seres humanos totalmente iguales Y tercero la no discriminación Específicamente sobre la no discriminación el centro de estudios para el derecho internacional humanitario ha indicado de que existen ciertas características que en el momento de un conflicto armado interno se pueden considerar También es importante verificar que los rasgos o condiciones distintas de los seres humanos no sean un indicativo para generar más violencia Por ejemplo asuntos de género de fortuna nacimiento origen etcétera Lo que nosotros pudimos ver y se reportó a través de los medios de comunicación así como también después más adelante trataré en un habeas corpus es que las fuerzas armadas de nuestro país trataron de manera discriminada a las personas que estaban presuntamente comitiendo un delito ¿A qué me refiero con esto? Como sabemos muchísimas de las acciones de fuerza estatal siempre van centradas en grupos vulnerables en gente empobrecida en barrios a los cuales no tienen las mismas condiciones que podrían tener otros sectores entonces eso es lo que vimos eso es lo que se fue reflejado por parte de la fuerza pública inclusive fue viral un video en el cual varios miembros de las fuerzas armadas del ecuador le pintaban el rostro a una persona que fue detenida entonces estos tratos vejatorios discriminatorios no se permiten dentro del derecho internacional humanitario y como te decía todo tiene una conexión entonces si vamos a hablar de un conflicto en medio interno tenemos que respetar todas las normas y todos los principios circunstancia que no ha sido efectuada en este país ahora sobre las partes porque es importante analizar este punto específico de las partes porque los civiles que no estamos inmiscuidos en esos conflictos tenemos una protección especial para esos conflictos hay reglas claras preestablecidas entonces si hablamos de grupos de delincuencia organizada como nos ha dicho en este momento el gobierno del ecuador si bien es cierto se han determinado varios de ellos y te pongo un ejemplo águilas caterpillars lagartos latin king globos etcétera pero ¿qué viene detrás de esto? las fuerzas del orden a través de sus equipos de inteligencia deben ser responsables con la información que producen para generar este tipo de escrutinio porque ya vamos ubicando ciertos grupos pero ¿cuál es la categoría que me da para que sea un grupo de delincuencia organizada? ¿cuál es el efecto jurídico que puede producir la actividad de uno de estos de estos grupos? porque en el decreto ejecutivo 111 se los establece como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes a las siguientes los que ya había referido para el delito de terrorismo nosotros tenemos un tipo penal específico en nuestro código orgánico integral penal entonces vemos que se están confundiendo las categorías que no se sabe por qué línea vamos y eso genera inseguridad inseguridad jurídica que a la final nos condena como Estado a reparar futuras vulneraciones a derechos humanos eso es lo que preocupa en este momento esto ¿a qué me lleva? al respeto de los derechos humanos porque como te decía el hecho de haber estar inmiscuidos en una situación conflictiva o el presunto cometimiento de un ilícito no significa que se renuncie a esas categorías inherentes al ser humano para el momento en el que nosotros presentamos la cooperación este paper no existía todavía la decisión por parte del gobierno del Ecuador de incrementar el 15% al IVA esto porque es importante porque personalmente lo digo yo considero que toda esta esta organización todo este tipo de decisiones tan aleatorias y tan innecesarias simplemente fueron un justificativo para elevarnos los impuestos nosotros teníamos antes un IVA determinado por el 12% ahora a partir del primero de abril tenemos un IVA del 15% supuestamente esto irá destinado para cubrir todos los gastos que generen el conflicto armado la seguridad sin embargo no vemos respuestas de aquello y otra cosa que no se ha cumplido y que también es una falacia el presidente de la república ha indicado y indicó también en su momento cuando estaba de campaña que él tenía un plan de seguridad el denominado plan Fénix no sé si es que tú lo has escuchado o las personas que comparten con nosotros lo han hecho el plan Fénix no ha sido develado supuestamente todas estas acciones son en virtud del plan Fénix y el plan Fénix tiene como respaldo para mantenerse en este secreto que supuestamente es por parte de la seguridad del Estado y que no puede ser revelado sin embargo lo que yo veo son actuaciones como te digo aleatorias improvisadas que no tienen nada que ver con un plan y yo dudo mucho de la existencia de dicho plan ¿por qué he decidido anclar la situación del conflicto armado interno y los privados de libertad? es importante porque como te decía el enemigo del Estado ya ha sido determinado por esta delincuencia organizada sin embargo es importante seguir los lineamientos de los derechos humanos lastimosamente en nuestro país los privados de libertad han sido estigmatizados han sido rebajados a categorías inferiores inclusive en redes sociales tú puedes ver comentarios de que a los privados de libertad no se les da la edad de comer que trabajen que por qué sobreviven con nuestros impuestos que son personas que están ahí inutilizadas inclusive existen personas que se atreven a decir que ellos ni siquiera tendrían derecho a vivir y eso es uno de los conflictos más importantes que se han generado en la sociedad ecuatoriana porque no es solamente la pugna con los grupos de delincuencia organizada sino es la pugna entre la sociedad entre quienes defendemos los derechos humanos y quienes apelan porque esos derechos humanos sean inexistentes ahora haciendo una línea de tiempo importante en este conversatorio en el Ecuador hasta el año 2018 existía el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos este Ministerio Integral tenía su propio presupuesto y se encargaba del sistema penitenciario no obstante a través de un decreto ejecutivo emitido por Lenín Moreno este Ministerio desaparece y se crea el SNAI esta entidad en la actualidad inclusive ha sido muy cuestionado por el trato que se ha dado a las personas privadas de libertad inclusive inmiscuidos en casos de corrupción que se investigan ahora en el Ecuador segundo tenemos políticas de protección de derechos humanos inexistentes no existe una política criminal en el Ecuador ni siquiera preventiva por tanto se ha generado un sistema debilitado que no tiene recursos entonces nosotros hacemos esta reflexión si es que las personas privadas de libertad no tienen ni el mínimo trato digno ¿qué podemos esperar? la violencia siempre va a generar violencia y es algo que se cuestiona también en mi artículo porque las respuestas violentas siempre van a tener una consecuencia violenta hemos visto que los índices de criminalidad en el Ecuador no han reducido las muertes violentas siguen a pesar de la declaratoria de conflicto armado interno siguen persistiendo siguen haciendo revisiones en los centros de privación de libertad y siguen encontrando objetos prohibidos entonces ¿cuál es el resultado inmediato de todo esto? simplemente lo que te comentaba respecto de los impuestos del IVA del incremento del IVA porque en efecto no hay cifras que nos demuestren que ha sido un plan exitoso o que esta decisión ha generado resultados positivos ahora volviendo al conflicto ¿no? con las personas privadas de libertad yo siento que es es un debacle progresivo y que lo podemos verificar como te decía primero tenemos una desaparición de la institucionalidad que manejaba el sistema penitenciario después vemos violencia ¿y en qué se ve reflejada esa violencia? en las matanzas que hasta el 2022 se daban como unas ejecuciones aproximadamente de 400 personas privadas de libertad que perdieron su vida en los centros carcelarios entonces vemos que no solamente descuidamos al sistema de rehabilitación social desde la provisión de recursos sino que también las vidas que se perdieron en ese proceso son totalmente irrelevantes para los gobiernos y como te decía también para la sociedad que critica mucho que los privados de libertad tengan derechos entonces lastimosamente esta violencia ha generado a que estas personas privadas de libertad pierdan su categoría de ser humanos y se vean simplemente como como entes que se encuentran privados de su libertad es importante también analizar que en este contexto de conflicto armado interno se presentó un habeas corpus aquí en el Ecuador por parte de organizaciones de familiares que velan por los derechos de sus de sus parientes privados de libertad es el denominado comité de familiares por justicia en las cárceles este comité interpuso un habeas corpus porque principalmente se habían vulnerado los derechos de atención prioritaria salud e integridad lo digo dentro del marco de conflicto armado interno el juez de la causa que me parece un juez bastante valiente en frente de todo lo que nos está pasando como país resuelve que sí que en efecto el habeas corpus tenía validez tenía esta vía activa para declarar la vulneración de los derechos humanos y se le ordena a las fuerzas armadas reparar y dejar de generar este tipo de violencia ahora también se pudo verificar que los centros penitenciarios no tenían todo el insumo general que se necesita para cubrir con una satisfacción óptima de acceso al derecho a la salud es decir están totalmente desabastecidos y hay personas que se encuentran enfermas y merecen la atención también respecto de la integridad porque se decía que no existía alimentación óptima el agua potable tampoco existe y eso afecta evidentemente a una vida digna de las personas privadas de libertad esto también fue sujeto a escrutinio entre las personas que están a favor de los privados de libertad y las personas que están en contra porque así es como nos han dividido los defensores de derechos humanos que somos estigmatizados totalmente por generar esta lucha que es necesaria que es necesaria porque yo siempre apelo a que la memoria no se debe perder nuestro país tiene una larga historia de vulneraciones de derechos humanos de condenas en la corte interamericana de derechos humanos que se me hace bastante inaudito no recurrir a la memoria histórica que es importante mantenerla finalmente creo que es importante cuestionarnos cuatro puntos fundamentales los ciudadanos y las ciudadanas debemos ser críticos con nuestros gobernantes porque si nos quedamos en un estatus de aceptar las decisiones lastimosamente se generan este tipo de abusos que no son justificados son decisiones que no son justificadas y a la final en virtud de los principios básicos de una democracia activa nosotros somos quienes ponen a los gobiernos a los gobernantes en ese lugar por tanto merecemos respuestas las condiciones de vida son necesarias porque yo creo que todo lo que sucede respecto de la violencia de nuestro país viene encadenado principalmente porque se han descuidado grupos vulnerables la educación en nuestro país es pésima la educación pública es bastante cuestionada la viabilidad las oportunidades de trabajo las cifras que supuestamente ahora están mucho mejor respecto del acceso a trabajo para jóvenes son bastante cuestionables porque tú ves que el gobierno presenta cierta información pero la realidad de las calles y de las ciudades es totalmente distinta algo también importante en este aspecto es que los medios de comunicación generan muchísima un movimiento bastante importante de esta información los medios de comunicación siempre están presentes en los casos más relevantes o más rimbombantes que se generan en una sociedad y lastimosamente esta función de informar ha sido totalmente tergiversada porque hay medios que responden a los poderes de turno es decir te ocultan lo que está sucediendo pero resaltan lo que está haciendo el gobierno lastimosamente eso es así en este momento en la provincia de Cotopaxi en el cantón Sitchos existe un grave conflicto por minería esta información se reporta a través de las redes sociales sin embargo los canales de comunicación tradicionales lo dejan como una situación totalmente secundaria cosa que no tendría un efecto en una sociedad democrática e informada a eso me refiero debemos darle el lugar que se merece la información porque una sociedad informada créeme que tengo toda la certeza de que va a tomar también decisiones acertadas y como te decía anteriormente la memoria histórica es fundamental para evitar que se generen vulneraciones de derechos humanos a futuro y más bien que prevalezca el respeto que como te decía todos lo merecemos y sobre todo esta memoria debe recordarnos que a la final si las violaciones de derechos humanos se generaron en el pasado para ciertas personas nosotros ahora en el presente no podemos eximirnos de futuras violaciones de derechos humanos por eso es necesario respaldar a los defensores de derechos humanos porque son ellos somos nosotros quienes damos esa voz de respeto te agradezco muchísimo el tiempo espero no haberme alargado y totalmente dispuesta a responder preguntas no todo perfecto muchas gracias María Fernanda ha sido vamos verdaderamente interesante y bueno he conocido cosas que conocía más o menos pero con tu contribución y con lo que has explicado ahora me he enterado mucho más no sé si alguien tiene alguna pregunta alguna reflexión yo tengo algunas pero os dejo a vosotros primero podéis levantar la mano y yo os puedo permitir hablar o lo podéis poner en el chat como queráis a ver un segundo que no sé que estoy teniendo un problema con el ordenador a ver vale pues mientras voy preguntando yo no sé si el hecho de que yo pregunte puede abrir otras otras preguntas yo te quería preguntar que a largo plazo ¿cómo crees que toda esta situación puede afectar a la sociedad civil o sí a largo plazo a la sociedad en general no tanto a los a la gente privada de libertad sino a la sociedad como te decía tal vez puede sonar un poco redundante mi criterio se mantiene en que si nosotros permitimos o avalamos vulneraciones a derechos humanos ahora como agentes externos como observadores podemos ser víctimas de eso porque porque el gobierno o el gobierno de turno que esté en cada uno de nuestros países no tiene esa contraposición social esa fuerza que tiene la sociedad para delimitar y decir sí si bien es cierto en un ejercicio democrático ustedes están dirigiendo nuestro país pero esta dirección tiene límites y ¿cuáles son los límites? el respeto de mis derechos porque yo 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 insisto en que la violencia genera más violencia entonces es que se ha determinado tal vez repeler a los grupos de delincuencia organizada con violencia eso jamás va a tener un futuro acertado nosotros vamos a ser víctimas de violencia sea ahora sea en 10 años o en 15 años porque esto es algo que se repite de una rueda que va dando vueltas en ese mismo lugar y va siendo consecuente siempre y nunca se va a romper ese círculo vicioso de dejar la violencia de lado porque siempre va a ser el elemento con el que se responde ya sí sí y el hecho de que hayan declarado del conflicto interno armado supone que puedan suspender ciertos derechos fundamentales claro como te decía el libre tránsito por ejemplo los toques de queda que eran muy comunes en nuestro país pero eso es en todo en todo el país o en regiones eso eso se fue se fue regulando a través del tiempo primero era todo el país después se fue identificando cuáles eran las provincias porque nosotros nos dividimos geográficamente en provincias cuáles eran las provincias más conflictivas en donde se generaban estos hechos y se iba regulando ahora tengo entendido que inclusive los toques de queda se han ampliado mucho más porque eran hasta la medianoche y principalmente en la capital se mantiene entonces ha sido como ha sido como un ejercicio de reacción ver cómo van avanzando pero al final no hay resultados o sea no hay resultados positivos la violencia se aumenta los crímenes se aumentan y otra cosa o sea el momento en el que yo presenté mi paper fue un fin de semana bastante catastrófico en el Ecuador porque se reportaron tres mujeres tres niñas que fueron halladas y estaban desaparecidas y por lo que informó la prensa y también la fiscalía que era la entidad encargada de hacer la investigación estas niñas tuvieron muertes totalmente atroces entonces ¿qué estamos regulando? aquí estamos atacando si nos atacamos entre nosotros mismos la violencia generada por parte de estos grupos de delincuencia organizada jamás va a terminar ¿y cuánto lleva todo? o sea por ejemplo los toques de queda ¿cuánto tiempo llevan haciéndolo? desde enero es decir llevamos más de dos meses tres ¿y sigue siendo constitucional esos tres meses? sí así es o sea se han emitido decreto ejecutivo y cuando se genera un estado de excepción este tiempo es regulado por la ley así es vale Carlos Póveda pregunta como profesional ¿cómo consideras el trabajo de los organismos internacionales en los casos de violencia desenfrenada dentro del Ecuador? ¿han hecho suficiente? ¿no han hecho nada? en este punto creo que es importante también el espacio que se les da a los organismos internacionales nosotros hemos visto actividad bastante permanente respecto del respeto a la naturaleza derechos relacionados a ello la protección de derechos humanos pero no he visto yo una intervención directa específica dentro del conflicto armado interno creo que sí es importante hacer un llamado y varios pronunciamientos también por parte de los relatores por parte de todos los actores internacionales que puedan intervenir dentro de nuestro país porque nosotros hemos suscrito convenciones estamos también siempre haciendo referencia a tratados de derechos humanos y como te decía si el fundamento jurídico del decreto ejecutivo de Daniel Novoa fue el derecho internacional humanitario se debe permitir la participación activa de estos organismos para que puedan hacer observaciones recomendaciones e inclusive visitas in situ vale no sé si alguien quiere preguntar algo más lo que sea podéis hacer una reflexión también yo tengo otra pregunta que creo que será la última ya que tenga que es que cuál es o sea porque sigue habiendo mucha violencia es lo que tú nos dices entonces de qué manera esa violencia se podría se podría reducir o sea qué opciones hay alternativas a lo que están haciendo ahora yo creo que las la respuesta es bastante sencilla primero dejar de mentirnos como te decía yo dudo demasiado de la existencia del plan fénix creo que simplemente fue una propuesta de campaña que no se pudo realizar espero equivocarme y espero que que el gobierno nos dé alguna respuesta al respecto pero es fundamental trabajar en políticas de prevención porque si es que no tenemos acceso todos los ciudadanos a una vida digna a trabajo a vivienda lastimosamente este germen de la delincuencia va a seguir creciendo porque los barrios empobrecidos no tienen acceso a educación entonces muchas personas cuestionan yo tengo una posición personal que el hecho de delinquir se radica en las condiciones de vida que te han tocado que te han tocado como ser humano las personas que menos oportunidades tienen tienen más oportunidades de delinquir y eso no puede ser juzgado por alguna persona que tiene un beneficio o que tiene una posición distinta o una educación desde que desde que hemos sido pequeñas bastante estructurada bastante estricta entonces toda parte desde esas políticas públicas iniciales que deben ser de prevención más no de reacción porque ya reaccionar es bastante difícil y está estructurada toda una organización criminal que puede dirigir a un país entero pero si es que atacamos desde la prevención yo creo que podría ser el resultado ideal Dice Carlos Póveda felicitaciones por la exposición pregunta ¿será que el tema de seguridad rinde frutos al presidente Daniel Novoa para que sea reelegido en el 2025 considerando que no nos encontramos en año preelectoral? Espero que no porque porque si esto es un mecanismo para acceder nuevamente a la presidencia de la república y no para servir al pueblo sería una total desfachatez que nosotros como Ecuador volvamos a elegir a esta persona ¿Alguien más quiere aportar algo? Si no yo creo que lo podemos dejar pero bueno voy a dar un minutillo por si alguien quiere preguntar algo lo que sea o alguna aportación a veces la gente es un poco como tímida ¿no? y no quieren preguntar por si dicen algo mal o algo que un error o lo que sea pero aquí bueno todas las preguntas son bienvenidas bueno yo creo que ya está no hay nadie bueno pues María Fernanda muchísimas gracias la verdad que ha sido vamos súper interesante y bueno nos has aportado una imagen del país que bueno la podíamos conocer pero obviamente no tanto como como cuando alguien de allí que está viviendo está informado te lo puede explicar Daría Terrade dice muy interesante desconocía que la situación fuese tan grave y bravo por la reflexión sobre la memoria histórica aquí en España son malos tiempos para la memoria histórica pues sí es verdad la realidad la realidad es así pero bueno así que nada pues muchas gracias a todos los que habéis participado tenemos el último seminario la semana que viene que es el no perdón el último sí el último creo que es el día 9 así que nada espero que os haya gustado mucho y de nuevo muchas gracias Fernanda por tu contribución y por tu ponencia a ti y que paséis buen día a todos los que estáis en el otro lado del charco gracias por por su atención y también por la intención que le ponen respecto del problema que vivimos ahora en Ecuador son momentos muy difíciles para los derechos humanos pero tenemos que seguir alzando la voz porque si no lo hacemos lastimosamente no vamos a tener respuestas efectivas para las futuras generaciones te agradezco mucho un saludo a todos sea aquí en Ecuador en América Latina o en Europa gracias por la apertura muchas gracias hasta luego